No te preocupo, no te preocupo, no te preocupo. Y si tu casa es tan solo, no te preocupo. No te preocupo, no te preocupo. No te preocupo, no te preocupo. Quizás te quieras seguir a mirar en tu vez, porque ya nunca más vuelvo a desear. No te preocupo, no te preocupo, no te preocupo. ¡Venga, señor! ¡Más fuerte! ¡Vamos con la música siren, eh! ¡Vamos con la música siren! ¡Vamos con la música siren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!